Ya se regó la noticia por el mundo que Yulimar tiene el récord mundial Un salto largo que nadie supera como el salto del ángel pero horizontal Se ganó el oro por su valentía, su garra, su fuerza y por su humildad En mi casa lloramos de alegría, sentimos a Yulimar como una prima más Ya se regó la noticia por el mundo que Daniel Bersa es tremendo crack Vio más muertas en su bicicleta que un viaje de Tachira hasta Puerto Ordaz Se trajo plata en su medalla por persistir y no desmayar También te necesito en mi casa pa' que hagamos los mandados en bicicleta Ya se regó la noticia por el mundo que Yulimar y el gran Keidomar Levantaron pesa, levantaron las medallas, levantaron esperanza Donde es difícil hallarla Somos Mati y Mon, que viva Venezuela